¡Ahora sí, ahora sí! ¡Échale! ¡Échale, brú! No necesitas preguntárselo en chamán Te lo digo yo cuando te quiero ¡Juevecito, te mandamos un beso hasta donde estés! Y si sientes que no me quieres igual Eso con un amarrito lo arreglo Para que tú nunca me puedas olvidar Te voy a preparar, tener hierbas Hacerte de afrodita y pa' besarte Te voy a prender, se te vela Agüita de celuacho para el amor apacho Complétalos de razas para que me apapaches Te cuelgo un relicario para robarte el corazón Hechizos al oído mientras estás dormido Para cuando despiertes quieras estar conmigo Te prendo un sillo rojo para encenderte el corazón Magia, blanca, brujería En las cartas yo ya te veía Magia, blanca, brujería Agüita de celuacho para el amor apacho Nuestras almas ya se conocían Agüita de celuacho para el amor apacho Agüita de celuacho para el amor apacho En el centro de mi pecho el camino es todo recto La magia lo más claro, mi corazón enamorado La mística que me provoca es tan solo al mirarte La química se me desborda, es inevitable Es un ritual para los dos Fuego que prendes sin control Alquimia Agüita de tabloacho para el amor apacho Completa los de rosas para que me apapaches Te cuelgo un relitario para robarte el corazón Lechizas al oído mientras estás dormido Para cuando despiertes quieras estar conmigo Te prendo un cirio rojo para encenderte al corazón Magia, blanca, brujería En las taretas yo ya se le iría Magia, blanca, brujería Alquimia Nuestras almas ya se conocían Alquimia 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 Para robartela Para eso es derterlo Necesitaremos ala Concesitas al inconscibilo Pero no olvides de la persona